¿Qué es el consumo de tabaco? Hoy vamos a hablar de uno de los factores de riesgo más importantes en el desarrollo de la enfermedad del cáncer y es el consumo o el hábito tabáquico. El consumo de tabaco provoca muchas muertes evitables en el mundo. Es un factor de riesgo cancerígeno de primer grado. Las estadísticas nos dicen además que aproximadamente el 80-90% de los cánceres relacionados, por ejemplo, con el pulmón son consecuencia de un hábito tabáquico, con lo cual estamos ante una sustancia que es muy peligrosa de cara a nuestra salud. También es una sustancia sobre la que hay mucho estigma y muchos prejuicios a lo mejor o tabús al hablar de ella. Para un fumador dejar de fumar es una situación estresante y muy difícil, yo lo entiendo y soy consciente de ello, pero también es un paso importante en su vida y una situación que se puede controlar con apoyo psicológico o con una terapia farmacológica para dejar de fumar. El cáncer de pulmón casi siempre se lo relacionamos con el consumo de tabaco, pero también el consumo de tabaco no solo afecta al pulmón, al broncopulmonar, sino que también afecta a la laringe, también afecta al esófago, también afecta al cáncer de riñón, al cáncer de cuello de útero, al cáncer de estómago. Hay muchos cánceres que son también consecuencia del tabaco. Y no olvidemos también que el feto muchas veces en las embarazadas también es un fumador pasivo. Debemos tener mucha conciencia también a la hora de ver dónde estamos, en los espacios sin humos o en los espacios con humos. No olvidemos que no solo inhalan tabaco la persona que está fumando un cigarrillo, sino también los que están respirando. Dejar de fumar, por tanto, es una decisión muy importante que nos va a ayudar en nuestra salud, vamos a disminuir el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, vamos a mejorar nuestra respiración, nos vamos a fatigar menos, obviamente vamos a prevenir el que en un futuro desarrollemos un cáncer de cualquiera de los tipos que hemos comentado, y sobre todo, y lo más importante, es que vamos a crear espacios sin humos y vamos a educar en la salud. Lo que os digo, no olvidemos que el tabaco es una de las causas de muerte que se pueden evitar, y como ya hemos comentado en otros espacios, al final hay factores que dependen de nosotros, de nosotros depende el que no fumemos, de nosotros depende el que nos cuidemos en hábitos saludables para prevenir la enfermedad. Y yo creo que una de las cosas que más cáncer desencadena a día de hoy es el consumo de tabaco, y por tanto es una de las cosas donde tenemos que estar más sensibilizados.